Cuando el Señor decidió venir a la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acordaron que había que hacer algo porque el hombre estaba perdido y el mundo entero estaba bajo el maligno. Algo conmovió profundamente a Dios. ¿Sabes qué es lo que más le conmueve a Dios? ¿Qué es lo que más le conmueve, que lo deja sin respirar cuando piensa? Es tu vida. A Él le importa tu vida, no me importan los grandes templos, no, 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 tu vida. Me interesa que el mundo siga girando. No, 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 no. Lo único que le conmueve y que lo hace capaz de hacer lo que sea es tu vida. Por eso dicen Juan, en el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que tomó a su Hijo de la mano y le dijo, hijo, baja, alguien tiene que recibir el castigo de toda esta gente para traerlos al cielo. Tienes que estar conmovido profundamente para entregar tu Hijo en sacrificio. No sé si alguna persona en tierra habrá experimentado eso. El que más cerca estuvo de sentir eso fue Abraham, que el Señor le dijo, quiero que me entregues a tu hijo y los sacrifiques en un sacrificio común, pero en vez de un cordero va a ser tu hijo el que lleves. No me imagino esos tres días de Abraham caminando con Isaac, doce años aproximadamente, calculan que tenían ese tiempo. Y van yendo, llegan al pie del monte al cual Dios le marcó que tenía que ser el sacrificio. Los criados quedaron ahí, los camellos quedaron ahí y el nene le dice, papá, tenemos la antorcha con el fuego, tenemos la leña y el cordero. Tranquilo, hijo, Dios proveerá el cordero. Yo creo que cada paso le costó demasiado a Abraham para subir allá, mirar la mirada inocente de su hijo sonriendo. Y llegó, armó el altar y ahí se lo tuvo que decir, hijo, el cordero vas a ser vos. Así que lo ató y lo puso la leña y lo colocó sobre la leña. No quiero imaginarme los gritos silenciosos de jarradores en el interior de Abraham en cada momento para hacer eso. Y después dice, bueno, el momento de la obediencia es ahora, sí o sí. Y tomó el cuchillo para ser obediente a Dios. Y cuando alzó el cuchillo para hacerlo en plena decisión, un ángel le gritó, no lo hagas. Dios nunca tuvo la intención de que mates a tu hijo. Probó que la fe de Abraham era tan sólida. No sólo por el corazón con el hijo, sino porque ese hijo era quien le estaba por dar la promesa de que él tendría una herencia de multitudes, que él iba a tener herederos, iba a tener muchos hijos. Y de hecho, el abuelo se reactivó a los 100 años, lo tuvo Isaac y después tuvo muchos hijos más. Pero Dios le iba a dar una herencia espiritual. Y a causa de su hijo se extendió todo el pueblo de Israel. Y por la fe, dice que todos los que creemos en Cristo somos herederos de Abraham. O sea, que Dios le cumplió. La cosa es que él fue el único que tuvo su corazón alineado con el padre y sabe lo que se sintió cuando él dio a su hijo. ¿Qué movió aquel padre, siendo Dios, teniendo el poder para hacer todo lo que quiera cuando quiera y como quiera? Dijo, no voy a ser injusto, voy a ser un camino torcido. Alguien tiene que pagar el pecado de ellos. Y envió a su hijo. ¿Saben? El amor de Dios se conmovió pensando en cambiar tu vida. Si para Dios fue importante la eternidad con nosotros, él espera que para nosotros también sea importante. Jesús en la tierra dijo, amados, ¿saben a qué vine? Hacer milagros que los paralíticos caminen. No, porque caminaban con muleta y ahora no va a caminar con muleta, pero se va así muleta al infierno. Yo no vine a eso. Lo hago porque estoy aquí. Él no vino a la tierra para que usted diga, Señor, dame un auto nuevo y Dios te dé un auto nuevo, aunque lo hace. Son las migajas de la obra central. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando entendemos eso, tenemos que aprender a valorar la salvación que tenemos. Decirle, cuida tu fe. Y vos devolverle y decirle, cuida tu salvación. La salvación no se cuida únicamente caminando hacia la pureza de Dios que nos está llevando, porque no somos salvos por las obras, no somos salvos por la fe. Pero si nos descarrilamos, nuestra fe se daña y perdemos la salvación. Tenemos que valorar lo que Dios hizo. Dios dice en la Biblia, si los que son del árbol original, los judíos, Dios no los perdona si no es por Cristo. Dice, si el árbol original, ustedes que son injertados, ¿cómo van a quedar? Dice el apóstol Pablo, ¿qué pasará con nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aprendamos a mantener nuestra fe encendida, no solo para que puedas tener prosperidad y para que tengas milagros y sanidad en tu cuerpo. ¡Ey! Cuida tu salvación todos los días, para que nunca tu fe se apague y tu nombre sea borrado del libro de la vida. Tengo que encender, el fuego del altar no se apagará, no se apagará. ¿Cuántos tienen su nombre escrito en el libro de Dios? Te aseguro que no te acordás de eso cuando estás yendo a trabajar, cuando cobras, cuando pagás, cuando estás con alguien. Muchas veces uno no piensa, pero ese documento es necesario para ese día grande y terrible en el que nos encontramos con el Señor. Y cuando estamos en la tierra y el diablo quiere venir sobre tu vida, él viene y ve tu credencial que dice salvo. Y dice, ¡epa! A este no le puedo tocar, es hijo de Dios. Por eso nuestra vida es diferente en la tierra cuando estamos en salvación. ¿Se entiende o no? Ahora, ¿qué parte tenemos que ver nosotros con todo esto? Mire, tengo mucho para hablarle del libro de Joel, pero el domingo que viene, cuando le hable del fin del mundo, de la venida del Señor y de todo lo que va a pasar y cómo vamos a disfrutar la gloria de Dios en ese tiempo, eso se lo voy a hablar la semana que viene. Pero hoy quiero entrar al centro de por qué Dios hizo todo eso. Así que, en Joel dice en el versículo 26, nunca será más avergonzado mi pueblo, entonces sabrán que yo estoy en medio de ellos y después vendrá el derramamiento del Espíritu sobre cada uno y ahí van a venir las tinieblas antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Y el centro, el epílogo de todos es decir, amados, cuando venga el Señor, lo que quiere encontrar es fe para salvación en todas las personas. Y todo el que invocara el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Eso está fuerte, eso está fuerte, en Sion en Dios y en Jerusalén en la iglesia. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. ¿Cuánto le sirven al Señor? Bueno, usted está en la lista de los que tienen que ser sobrevivientes en ese momento. ¡Aleluya! Quiero que entiendas cómo funciona la obra de salvación de Dios. ¿Y qué tenemos que ver nosotros, además de cuidar nuestra salvación? Él dejó su trono y se despojó a sí mismo. ¿Dice así la palabra o no? No, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y estuvo en la condición de hombre. Él vino a la tierra. Él empezó la salvación. Ahí empezó el tiempo de la... estaba preparando el tiempo de la gracia. Se hizo hombre. Eso es humillarse a la condición de ser humano siendo Dios. Cumplió con la ley caminando en la tierra y se abstuvo y peleó para no caer en ninguna tentación. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero Él caminó perfecto, como la ley manda, para ser un cordero sin mancha. Porque si Él cometió un pecado, en la cruz iba a pagar el pecado de Él y no el tuyo. Pero Él fue a la cruz con una sangre limpia, pura, y el castigo que recibió fue el nuestro para perdonarnos. ¿Estás entendiendo? ¿No es cierto? Él mismo fue el cordero sacrificado. Digo, Señor, eso es inentendible. Claro, la Biblia dice que sufrió esa gran contradicción de pecadores. Los pecadores castigando al inocente, al perfecto, al santo. Hasta ahí la obra de salvación la viene haciendo el Padre al entregar al Hijo y Jesús hizo todo eso. Fue sacrificado. ¿Qué más hizo Jesús por nosotros y por la salvación? Despojó a los principados y a las potestades venciendo sobre el diablo. ¿Qué más hizo? Destruyó el poderío de aquel que tenía el imperio de la muerte. Él está haciendo una obra completa. Mira a las personas y dice, acá voy a la cruz. Mira a las personas y dice, Señor, me entrego. Voy a vivir sin pecado para que ellos no caigan. Mira a la gente y lo mira a usted y dice, ahora voy a ofrecerme, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y fue a morir en la cruz. Se enfrentó al diablo y digo, diablo, no los vas a tocar más. Estoy aquí por la salvación de ellos. Yo te voy a quitar de las manos las llaves de la muerte, las llaves de la enfermedad. Te voy a quitar el acta de la lista de los pecados de ellos. Y las voy a clavar en la cruz. El Señor, cuando logró esa victoria, se presentó delante del Padre con su sangre. ¿Para qué? Para la salvación de todas las personas. Vestido de sumo sacerdote y con su propia sangre, la del Cordero, en un propiciatorio, se presentó en la corte celestial delante del Padre. Padre, quiero que juzgues si esto es suficiente para salvación. Fíjense todo lo que el Señor vino haciendo por la salvación de un alma y de tu alma y de las de todos. Desde que dejó su trono. Luego que presentó y fue aceptado para salvación. Primero Dios lo honró y lo sentó a su derecha en el trono de él. Y él sonrió y le dijo, Padre, miró a la gente otra vez y lo miró a usted y dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado acá con mi padre. Y Dios sigue haciendo cosas por usted y por mí. Merece un aplauso al Señor. Ya veo que tú has tenido muchas ganas de Dios. Eso. Y luego, ya sentado en el trono, recibió toda autoridad de los que están en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que ya están bajo la tierra, a todos. Él lo puso por encima de todo. Para que, para poder rescatarlo a usted y para que haya salvación para el mundo. Ay, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue Dios trabajando para completar la obra de salvación? Descendió al mundo de nuevo y apareció resucitado antes de ser glorificado para informar formalmente a la humanidad que Dios ya había abierto las puertas del cielo. Abrió un camino a través del velo, dice, y ahora tenemos entrada directa al trono de la gracia, a todos los que creen. Así que vino, se reunió con sus discípulos y les anunció formalmente, muchachos, no solo vine del cielo, no solo caminé, no solo di mi vida, no solo vencí al diablo. He recibido toda autoridad y ahora vengo a delegárselas a ustedes. Todo lo que Él estaba haciendo por la salvación y luego que Él hizo todos los pasos, despojarse, dejar su trono, hacerse hombre, vivir sin pecado, ser cordero, morir por nosotros y ser castigado por nosotros, subir al Padre, entregar la sangre, ¿para qué hacer todo esto? Y esto, y esto, y esto, por la salvación de la gente. Y cuando llega a ese punto, dice, y ahora dicen los discípulos, ¿qué sigue? Ahora siguen ustedes. Yo empecé la tarea y ahora, muchachos, les paso el volante a ustedes. Yo vine operando y manejando con el Padre, hice esto, vencí al diablo, vine a la tierra, los perdoné, abrí camino y ahora, ¿cómo sigue? Ahora la historia, el final, la cierran ustedes y puso en las manos de los hijos de Dios. Esta obra de redención que yo la empecé en el cielo, que la completé en la cruz, que la perfeccioné en el infierno, ahora van a seguir ustedes con ese plan. Pongo el volante de la salvación, el timón de la salvación en sus manos, dice el Señor. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión, le escuché a un pastor decir, muchos cristianos creen que es la gran sugerencia. No es una opción, Él dio todo, absolutamente todo, aún su propia vida. El Padre dio a su Hijo, denos todo para esto y ahora le dan a alguien que se encargue de ponerle el moño y completar la obra. La gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Lo primero que hay que hacer es ganarlos, hay que evangelizarlos, ¿sí o no? Y dice, bautizándolos, no es solamente le predico, hace la oración de entrega y que el bebé se arregle solo. Veo algunas mamás que tienen carritos con bebés chiquititos. Yo le propongo, por ejemplo, hoy que me lo deje acá en la iglesia y lo buscan en el culto de la tarde. No, no, el domingo que viene, cuando venga la mañana. Jamás harías eso porque un bebé no va a sobrevivir. Por eso dice, bautícenlos, significa que hay que ir a acompañar la cosecha, guiarlos, traerlos y enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso es formación, es enseñanza para que empiece a echar raíces en la vida cristiana. O sea que la persona necesita un lugar donde formarse y crecer. Por eso la Biblia dice, che, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese versículo no es para usted porque usted está acá y usted no tiene la costumbre de no congregarse. Pero hay algunos que no están, no sé si habrá alguno de los que me estarán mirando, si son de los que no tienen por costumbre de no congregarse. Pero está hablando de que es necesario que las personas que aceptan a Cristo den el paso del bautismo como una señal de que empiezan a formar parte del cuerpo de Cristo y tengan la marca de que ellos están siendo formados. Necesitamos ser formados. Amados, ¿de qué se trata todo lo que les estoy hablando? Señor me dijo, no le hables esto de la salvación siempre que están por empezar invasión. Hablarles un día fuera porque este es nuestro estilo de vida, no es parte de invasión del amor de Dios, es nuestro estilo de vida. Dios nos llamó a todos y dijo, miren todo lo que hice por ustedes, pero lo que sigue ahora te doy a vos la aposta para que completes la obra. Leí una estadística de los países del hemisferio norte que calculan que las personas que se están añadiendo a la iglesia son por más o menos un 5% de los cristianos. Hay un 95% allá que nunca ganó un alma y se mueren sin haber ganado a nadie. Yo creo que va a ser un encuentro vergonzoso con el cielo cuando vayan. Son salvos, pero no van a tener nada para mostrarles. Porque Dios dijo, te dejé esto. Yo por eso bendigo el espíritu evangelístico que tiene, que tienen muchas iglesias aquí en Argentina, el espíritu evangelístico que hay en Argentina. Lo que Dios está haciendo, ah, este está apagado, están ahorrando energía. Entiendo que Dios cuando ve que ya llegan los tiempos finales le inquieta mucho la pasividad que a veces tenemos los cristianos. Saben que en estos días tuve un encuentro con Dios muy fuerte. Me postré delante de Él cuando entendí esto que estoy tratando de compartirle en palabras. Cuando lo entendí, lloré tan amargamente diciéndole, Señor, ¿por qué todavía no hemos hecho todo lo que nos mandaste? Y le pedí perdón por haber sido lento en muchas cosas. Le pedí perdón por haber sido lento en tantas cosas. Hay cristianos que son como ese ventilador, lo toca y andan, lo soltan y se apagan. Ahí está, ahí está. ¡Ay, Señor! ¿Saben? Fue una experiencia tan cercana con Dios que Él me dejó sentir su corazón. A ver, ¿cómo les podría transmitir? Fue una experiencia espiritual y si se las describo va a sonar como un cuento. Pero sentí como que Dios me abrazó y Él también tenía lágrimas. Y como diciendo, mi iglesia todavía no lo entiende, todavía están dormidos. ¿Cuántas personas ganaste en este año que está terminando? No te pregunto este mes, en el año. Yo bendigo a aquellos que ya tienen, tienen un racimo para presentarle al Señor. Pero, ¿saben? Me gusta prepararte para que tengas fe, me gusta prepararte para que estés sano, para que vivas milagros, para que estés prosperado, para que tu economía esté sana. Me encanta todo esto. Pero te quiero preparar para que ese día puedas mostrarle fruto al Señor. Amado, ¿sabías que fuiste enviado? ¿Cuántos de ustedes tienen parientes inconversos? A ver todas esas manos. ¿Los demás tienen todos salvos? ¡Uy! Deberían estar acá en el culto. Pregunto. ¿Sabés que Dios envió a alguien para salvarlos a ellos? ¿Quién es el enviado? ¿Viste? Recién se levantaron algunas miles de manos. Y cuando dije que si saben quién fue el enviado, aparecieron 50 manos. El enviado... Vamos a ser claros. ¿Te animás a decir las cosas como son? ¿Sí? ¿No tenés pelos en la lengua para decir las cosas como son? Decirle al que tenés al lado, aunque sea pariente, conocido o desconocido. El enviado sos vos. Ahora, a los de la fila de atrás, porque ellos no te conocen, agarrá a alguno y le decíle. No le diga, Dios te bendiga. Decirle, el enviado sos vos. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Y a los vecinos, y a los que están ahí cuando vas a comprar, y a los del taxi, y a quien sea. El enviado sos vos. Yo quiero orar para que caiga una unción de evangelistas, y Dios te sate un manto de evangelistas sobre cada uno de nosotros. No importa que tu llamado sea ser empresario, ser un profesional, pero tenés que tener el manto de evangelista. En tu negocio, sé evangelista. En tu consultorio, sé evangelista. en tu estudio, en tu oficina, sé un evangelista que va a llevar la palabra. Alíneate en el corazón con Dios. No creas que todo el movimiento que Dios hizo, dejar el trono, sufrir, agonizar, morir, enfrentarse al diablo, era sólo para salvarte a vos. Entender que Dios puso nuestras manos y dijo, ahora confío en ustedes. Pero es que yo soy muy tímido que Dios lo libere del espíritu de temor y lo de un carácter agresivo. Yo declaro que viene agresivo en el espíritu. Yo declaro que viene una unción que va a cambiar gatitos en leones terribles del evangelio y del reino de Dios. Y cuanto más lo haces, más autoridad de Dios viene. Y cuanto más le haces, más gloria de Dios desciende. La gloria que Dios desata en este tiempo va a hacer que la gente se le caiga la mandíbula de ver las cosas gloriosas que viven los cristianos y el contraste va a ser cada vez más evidente entre lo que es estar bendecido y ser alguien que no tiene padre. Nosotros somos hijos y recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El mundo está huérfano y cada vez se va a hacer más obvio y más visible que los hijos de Dios estamos en la casa de papá bendecidos con él y va a mostrar su gloria y van a venir tiempos bueno eso voy a hablar la semana que viene las cosas que van a suceder a través de tus palabras y de tus manos la gloria que Dios va a desatar pero esa gloria tiene un solo propósito no es que saques pecho diciendo soy cristiano son las almas cuando él se paró del trono en su mente estaba la salvación del mundo incluyéndote a vos y cuando él puso en tus manos el plan de la salvación entonces eso fue pensando en las almas yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que reconocen que no han sido buenos evangelistas que reconocen que ganaron alguno de tanto en tanto pero que realmente la gente le pasa por al lado y ustedes no han afectado en ellos y que le dicen señor necesito que me ayudes que me des la sabiduría las palabras el carácter el temperamento las oportunidades la estrategia de como le inicio de la conversación señor no tengo nada de eso me paro al lado y tengo la gana de hablarle pero no sé ni cómo decirle yo quiero señor que me hagas un evangelista un ganador de almas que está honrando la sangre derramada que está honrando tu sufrimiento que está honrando en gratitud por lo que hiciste por mí el altar está abierto para aquel que dice señor necesito que me ayudes a ser un ganador de almas hacemos un evangelista señor pero pase arrepentido porque yo llamé a los que dicen yo no hice suficiente pase a decirle señor perdoname 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 por no haberlo hecho perdoname perdoname pase pase al frente hablándole a Dios ahora pase en actitud de arrepentimiento señor te pido perdón número uno te pido perdón número dos aquí estoy para ser un evangelista convertime en un evangelista voluntariamente te doy permiso para que me hagas un evangelista hay líderes de células que no pueden hacer crecer sus células porque no tienen el mando del evangelista y el señor me dijo hoy hay manto para todos hoy hay manto para todo el que lo quiere aleluya y aquellos que no necesitan arrepentirse porque dicen yo le predico hasta el que me viene a traer los paquetes de de mercado libre cuando viene o el que me trae la pizza yo le predico a todo el mundo entonces ese dígale señor poneme una unción mayor quiero crecer en mi célula quiero crecer en todo lo que estoy haciendo aleluya cantamos un minuto y vamos a hacer una oración que nos va a cambiar nos va a cambiar mira la tarea que me diste para hacer tu voluntad te serviré con todo lo que tengo mi vida yo te entrego mi Dios te serviré te serviré en medio de la batalla tu mano me levanta mi Dios te serviré te serviré con todo lo que tengo mi vida yo te entrego mi Dios te serviré ay señor hoy se está sellando la salvación de muchas personas que si no fuera por este momento ellos en el momento del día del Señor grande y terrible simplemente gritarían y caerían al piso esperando su juicio pero ahora si van a tener una salida ahora si van a tener una salida la Biblia dice en efecto nosotros somos colaboradores de Dios él empezó una obra que la va a completar él somos colaboradores oradores de Dios al servicio de Dios y ustedes le habla a las personas que se salvan son el campo de cultivo de Dios son el edificio de Dios yo creo que Pedro no entendió cuando le dijo serás pescador de hombres yo creo que Pedro habrá pensado vos querés que te ayude como rabino a que te consiga un puñado de discípulos para que tengas un número más grande de seguidores no se habrá imaginado que Dios le estaba hablando de salvar al mundo entero no lo sabía no lo entendía el Señor está esperando dice aunque algunos lo tienen por tardanza el Señor no es que está retrasando su venida por un atraso sino que es paciente esperando que el mundo se arrepienta y yo le agregaría que es paciente esperando que la iglesia se levante y empiece a predicar el Evangelio Mateo 24 dice que Dios está esperando eso Jesús dijo de su boca como un epílogo para que sepan para que vino si quiere ofender a Dios dígale que vino para fundar una religión no el dijo y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin entonces vendrá el fin Él está esperando nuestro movimiento para que se desate la gloria postrera para que veamos todo el mover de Dios planifiquemos la bendición de la iglesia seamos vestidos como la novia y el Señor para y termine con el sufrimiento de este mundo de una única vez dentro de pocos años en un momento los cristianos vamos a desaparecer de la tierra y se hemos llevado para encontrarnos con Dios y ese día se terminó la cosecha no hay lugar para ninguno más ese día el Espíritu Santo se va de la tierra y no va a haber quien defienda a los buenos que queden acá a nadie ni a los buenos ni a los malos ahora la lista todavía está abierta la lista todavía está abierta el libro todavía está abierto y lo están escribiendo cuando Jesús abre la lista de los libros dice que los libros estaban sellados todavía no fue sellado todavía podemos salvar a alguien más todavía podemos salvar a un familiar más por favor haga una oración personal de consagración a Dios no espere que yo le guíe o le dicte cierre sus ojitos y haga una oración personal de consagración a Dios dígale que usted le va a servir y dígale que quiere ser un evangelista yo quiero ser un evangelista dígaselo dame gracias dame palabras dame unción dame fuerzas para ser un evangelista dígaselo ¿lo cree? ¿siente el gozo de ser un colaborador del cielo? ¿no entiende lo que significa el privilegio de que Dios haya completado una tarea y cuando está terminando dice bueno ahora ponele el sello pero Señor no podemos hacerlo solos ¿saben como termina el llamado? vayan a ser discípulos bautícenlos enseñenles y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo la comunión más cercana y más perfecta de Dios es con aquellos que están trayendo almas para Dios y guiándolas en fe en el nombre de Jesús decile con tu boca algo los que están allá pueden consagrarse no se van a estar en el altar los que están en las gradas y le dicen Señor ayúdame con la timidez ayúdame con un montón de cosas pero yo quiero ser un evangelista quiero una unción de evangelista la unción de evangelista pone palabras en tu boca pone pasión en tu corazón para predicar con denuedo y pone señales en tus manos para mostrarle que lo que estás diciendo es verdad así que viene un tiempo donde todas estas manos muéstreme su mano yo bendigo tu mano vienen tiempos donde todas estas manos van a estar llenas de poder para verla y manifestar la gloria de Dios en sanidad en provisión en restauración en resurrección en lo que sea en prosperidad en un montón de cosas va a estar ahí pero el objetivo es que tu corazón va a estar apasionado la unción de evangelista te da las señales en las manos te prende fuego al corazón por las personas que están perdidas y te da compasión por cada uno de ellos y por último pone palabras de fuego en tu boca en el nombre de Jesús de Nazaret cada vez que evites un pecado y te sostengas firme frente a una tentación Dios te está aumentando la unción de evangelista porque dice si entre esa cara es lo precioso de lo vil serás como mi boca Señor nos dejaste a nosotros el privilegio de ser tu boca tu vocero en la tierra aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos Aleluya dígale con su boca yo me consagro para ser un evangelista Señor podré ser pastor apóstol empresario profesional educador deportista pero seré un evangelista donde esté y te pido la unción de evangelista padre ahora yo como pastor de esta congregación como padre de esta iglesia como apóstol para todos aquellos que están conectados en el nombre de Jesús yo te pido ahora una unción de evangelismo una unción de evangelistas una unción de evangelistas una gracia para hablarle a todo el que está cerca el impulso la fuerza las ganas las palabras la oportunidad la estrategia todo ahora 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 Espíritu Santo abraza a cada uno desde la grada más alta desde cualquiera de los costados hasta el que está más acá todos 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 los que están conectados no sueltas a ninguno unción de evangelismo unción de milagros unción de palabras de fuego y el Espíritu estará contigo más 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 está cayendo está cayendo Para poder sanar Usa mi vida Para restaurar Usa lo todo Para poder sanar Ahora Usa mis labios Para afuera Usa mis labios ¡Fuego! 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 En un par de minutos Vas a estar yéndote De este lugar Y no vas a ir como entraste Te vas a llevar algo ¡Ah! Me llevo milagros ¿Sí? Me llevo un fuego en mi boca Para hablar ¡Sí! Una pasión que me cambia El carácter Y me hace Audaz para predicar ¡Sí! Pero no es eso Lo importante El manto de evangelista es Yo estoy con ellos Todos los días Hasta el fin del mundo La presencia del Señor Caminará contigo Él irá delante de ti Abriendo camino Él será la protección A tu retaguardia Él te rodeará La comunión con Dios Será diferente La cercanía con Dios Será diferente Porque fuiste capaz De hacerlo Y por tu consagración Esta unción Marca No sólo que ahora Van a empezar a pasar cosas En la oficina En el trabajo En la familia Con los parientes Lo que está sucediendo Es que desde hoy Vas a tener experiencias Cercanas con Dios Como nunca Antes la tuviste Tu comunión Cambia para siempre Señor Gracias Porque estás levantando Una congregación De evangelistas De evangelistas Que van a tener La presencia Y el poder de Dios Y Él dice Cuando le hables a alguien Yo estaría ahí Para traerle convicción Aunque le digas Jesús te ama Yo estaría ahí Para llevarles convicción En el nombre De Jesús de Nazaret Declaro Señor Este manto sobre ustedes Activado ahora Con la autoridad espiritual Que tengo Yo declaro ese manto Sobre tu vida En el nombre de Jesús Recibilo formalmente Ahora 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 No importa donde estés Allá arriba Acá o allá en tu casa Uno Dos Tres Fuego de Dios Recibe la unción De evangelista Recibe la unción De evangelista Recibe la unción De evangelista Ahora 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 Se desata pasión Por las almas Se desata fuego En tu boca Se desata sabiduría Sobrenatural Se desata ahora Una unción De milagros De prodigios De maravillas En tus manos Recibe 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 En el nombre De Jesucristo De Nazaret Wow Más Más En las gradas Actívense Manitos levantadas Este es para las gradas Exclusivo para las gradas Bueno también acá Levanten sus manos Señor Aquellos que están Levantando sus manos En consagración Reciba 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 el fuego En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Señor Desde hoy Formalmente Todos Todos Somos Colaboradores De Dios En la obra Universal De salvación En el nombre De Jesucristo Cantamos Con fuerza De Jesucristo Suficiente ¡Suscríbete!